¿Sí? ¿Tiene que decirle algo más? Sí, yo creo que sí tenía que hablarte de Cata. Y ya parla con eso, te he dicho mil veces. ¿Por qué no tienes que estar celosa de ella? No estoy celosa. ¿Sí lo estás? Y ahora te entiendo, porque Cata realmente es una mujer bellísima que en lo que sería cualquier hombre. Lo estás arreglando, ¿eh? No, de hecho, cuando yo la vi, pues, realmente me dejó impactado. No, pero ya se me pasó, ya. Cosa del pasado, ¿no? Claro. Y por eso no confías en mí para llevar el ginger. Cata puede ser lo mejor, definitivamente. ¿Por qué? Porque es una asesina. Mato a su marido, pues, ya... No, es que no estoy hablando de su marido. ¿No? No. ¿Y de qué estás hablando? De Daniela. ¿Cómo dices? ¿Qué fue Cata que mató a Daniela? ¿Qué fue Cata que mató a Daniela? ¿Qué fue Cata que mató a Daniela? ¿Qué fue Cata? ¿Qué fue de a Daniela? ¿Qué fue Cata? Gracias.